De un lado de la caja registradora se encontraba el sujeto que al parecer habría accionado su arma de fuego en contra de Heider Camilo León, de 21 años de edad. En segundos, la imagen de la cámara de seguridad muestra cómo el victimario intenta llegar al joven cajero, quien en un rápido movimiento se aleja unos pasos de su lugar de trabajo. De espalda, el joven intenta levantar sus manos en posición de quietud e indefensa. El presunto homicida lo persigue y lo toma de la camisa, como obligándolo a entregar el dinero captado por las ventas. Segundos después se evidencia el fatal desenlace. El cuerpo de Heider Camilo cae al piso luego de recibir el disparo que terminó con su vida. De inmediato huye del lugar el presunto homicida. La algarabía por la muerte de este joven trabajador no se hizo esperar. Familiares y curiosos que estaban cerca de la tienda de cadena rechazaron el homicidio de una víctima que solo cumplía con su deber laboral.